Y ha querido celebrar aquí nada más y nada menos que dos citas importantísimas para la promotora, dos citas importantísimas para los deportes de contacto de Cantabria. Nada más y nada menos que el debut profesional de Imanol Ramos y el campeonato de España de Kauno Rules de Fonsi Airon Quintas. Damas y caballeros, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Lierganes, bienvenidos al espectáculo de la promotora Rasilla. Sin más dilación, después les explicamos cómo va a evolucionar la jornada de mañana con la celebración de la Liga Nacional de Fuerza y la celebración del campeonato de España de Kauno Rules y como decíamos antes, boxeo profesional, boxeo amateur y como no también Kauno Amateur. Todo un espectáculo de deportes de contacto, todo un espectáculo de fuerza. Como dice el cartel, como bien reza el cartel, lo nunca ha visto en Cantabria, promotora Rasilla. La primera coordenada, el que ocupará la esquina roja, llega desde Alicante, llega desde la Comunidad Valenciana. Nada más y nada menos que en su séptima pelea, Jesús Moreno. Les recordamos que el combate está pactado a una distancia de cuatro asaltos de tres minutos y en el límite de los 69 kilogramos. Tenemos ya el primer asalto contra la báscula, el delegado federativo preparado, los respectivos entrenadores. 68 kilogramos, 400, Jesús Moreno. Para un deportista, su primer pesaje como profesional, ha vivido más de una decena de veces el pesaje como amateur, pero hoy es un día especial para un chico, para un prospecto, para el futuro de los deportes de contacto, para el futuro del boxeo cántabro, el de Meruelo, el de San Mamés de Meruelo y Manuel Ramos. Iba a pedir música de nueve semanas y media, pero no sé si pedir la de Bob Esponja. ¡Eso es caldo frío, guapos, Imanol! ¡Esos ojos! ¡68 kilogramos, 600! ¡Imanol Ramos! Tu gente, como siempre, abarrotará los pabellones, como siempre, se volverá a escuchar ese ruido de Meruelo, ese ruido de Beranga. Un día importante con tu maestro, lo tienes todo controlado, el peso, primera batalla, ganada. ¿Cómo enfrentas el día de mañana? Bueno, mañana con muchas ganas, mucha ilusión. Hemos estado entrenando a muerte para esta fecha y mañana no se puede escapar. Hemos entrenado Dani y yo, muchas horas, carreras, todo, y mañana va a ser un día espectacular. Un hombre que trabaja, sigues trabajando, ¿no? Que trabaja en una fábrica de portones, soldando y haciendo lo que haya que hacer. Trabajando muchas horas y que saca su tiempo para una preparación nada más y nada menos que profesional. Un aplauso para Imanol Ramos. El contazo del boxeo tiene nombre propio, es Marca TV. Y hoy tenemos aquí al alma mater de Marca TV, al alma mater de Spavox, a la voz del boxeo en este país, don Emilio Marquiegui. Emilio, no, pues ahora vamos a pesar, va a ser la única velada que vamos a pesar a Emilio Marquiegui. 80, 280. Bien, da el peso, Emilio. Ya lo he dado, ¿eh? Está fino. 62. Emilio, mañana nos traes de tu mano y de mano de la promotora rasilla, de un promotor como Dios manda, con credibilidad, que trabaja, que sabe trabajar, serio, que es algo que en este mundo lamentablemente está un poco en desuso. Mañana nos traes un espectáculo, la Liga Nacional de Fuerza. Cuéntanos, cuéntale a Lierganes lo que mañana no se puede perder bajo ningún concepto en el aparcamiento de Febe a partir de las 11 y media, si no me equivoco. A partir de las 11 y media. Bueno, lo primero quiero agradecer a Daniel Rasilla, que es un fenómeno, porque está haciendo mucho por el boxeo. Y la verdad que ya no solo por cantidad, sino por calidad. Yo tengo además el gusto mañana de venir a la velada, que me han dicho que la monta de maravilla. Y como no me lo creo, he venido a verlo. Entonces, lo primero quiero agradecer a Daniel Rasilla por todo el trabajo que está haciendo por el bien del boxeo, sobre todo en Cantabria. Y luego, lo que respecta, también gracias a él, pues viene la Liga Nacional de Fuerza la primera vez en Cantabria. Llevamos ya desde 2008, este es el torneo número 28 de la historia de la Liga. Y vienen los atletas más fuertes de España. La Liga Nacional de Fuerza la componen los atletas de fuerza, los más fuertes que hay en España. Como su nombre indica, es una liga y cada torneo va sumando puntos. Hay cinco torneos al cabo del año y al final, el último torneo, ya sale el hombre más fuerte de España, con el que tiene además un cinturón boxístico como premio, además de otras cosas. Y vienen mañana a demostrarlo. Las pruebas, los que no las sepáis, mañana tienen que arrastrar un camión de pie, tienen que arrastrar luego otro del camión sentado, tienen que levantar el coche que veis ahí atrás, levantarlo el mayor número de veces, es un coche de 2.000 kilos, tienen que llevar un yugo en la espalda 20 metros y volver con unas maletas de 135 kilos en cada mano, que es lo que solemos hacer nosotros cuando vamos a la compra aproximadamente. Y luego también tiene, bueno, la otra prueba es levantar unos cilindros de 150 kilos. Es una barbaridad. Y yo, si Antoá me lo permite, si queréis, vamos a conocer a unos cuantos, no han venido todos todavía, pero si queréis conocemos a cinco de los hombres más fuertes de España que por primera vez en Cantabria y gracias a Daniel Rasilla pues van a estar demostrando su fortaleza, su potencia y su resistencia mañana. Si queréis vamos a empezar por el campeón, el actual campeón de la Liga Nacional de Fuerza que además se ha teñido a posta para Cantabria, para los aficionados, Antonio Bueno. Bueno, Antonio, que si quiere, oye, podemos hacer el pesaje, no, no, vamos a dar 130, venga. Venga, vamos a ver. ¿Quítas algo? No, así, así. Reparte el peso, José. Está roto, tío, no lo he cargado. Hay que... Está jodido, tío. Dani. Rompe paga, eh. Mantenimiento, mantenimiento rasilla. Te lo descuento. Ya me ha pagado. 128 kilos. Bueno, también quiero saludar a otro, quedó tercero el año pasado, es un chaval joven con un potencial tremendo, viene de Tarragona y es Casper Nis, tiene 21 años. Un aplauso. Casper, otro fenómeno, un chaval con mucho, que también se va a pesar Casper, hombre. Me va a quedar. Pesa cuatro kilos para que me vaya. Bueno, pues no anda mal tampoco, 122 kilos y medio. Luego también vamos a saludar a otro grande de la fuerza, viene de Barcelona, quedó el año pasado en cuarta posición, David Mesa. Un aplauso. David Mesa que también vamos a... Dani, ya no te hace falta que... Bueno, pues este gana, 133 kilos. 134. Y vamos a saludar a dos más, José Bermúdez, el veterano, un hombre con un potencial tremendo, que sigue siendo uno de los más fuertes de España. José Bermúdez, que también... Ya pesate, José. Sí, pesate, hombre. ¿Bien? Sí, claro. Pero porque estamos perdidos, eh. Pero tendrás que esperar a... Para que se ponga... Ahora. José Bermúdez, que da... Algo menos, 102 y medio. Y por último, bueno, van a tener suerte... Daniel Rasilla, padre e hijo, van a tener suerte porque está en camino, todavía no ha llegado Antonio Gutiérrez, 1,92 y 180 kilos. Que eso ya no... Y Tadeo Sandoval, un aplauso. Otro joven atleta que está incorporándose y que cada día está más fuerte, tiene la espalda como un ropero abierto. Bueno, pues 110, 110 kilos para Tadeo Sandoval. Bueno, pues nada, yo le voy a dejar la palabra a Antoine. Simplemente que mañana tenéis un espectáculo y sobre todo, muy importante, que estos señores no vienen aquí a hacer un espectáculo para que la gente se divierta, sino que vienen a ser el hombre más fuerte de España a final de año. Vienen a ganar el torneo. Y aunque aquí hay muchas risas, mañana si se pueden comer tal, se van a comer entre ellos. Y que se están jugando el título. No es mañana un espectáculo ni es una exhibición. Mañana es el primer torneo y una suerte que gracias a Daniel Rasilla estemos en Cantabria. Así que muchas gracias. Luego iremos al boxeo y mañana a Antoine le dejo la palabra. Lo recordamos, Emilio. Mañana, sábado, aquí en Lierganes, aquí en Lierganes, en el aparcamiento de la FEB, a partir de las 11 y media de la mañana. 11 y media de la mañana. Cite importante con los hombres más fuertes de España. Bueno, por dar las gracias a todos por estar aquí en el pesaje. Cuando hicimos la primera velada que Raúl se dirigió a mí, confiaba en mí porque había estado en mi gimnasio, hicimos una velada espectacular. Fue un éxito y me dijo, quiero algo más fuerte. Automáticamente, como hemos fichado a Fonsi Quintas, a su entrenador, Yago Barros, que está aquí, pues dijimos, vamos a hacer campeonato de España de cada uno profesional, vamos a hacer el debut de Imanol Ramos y nos pusimos en contacto con mi amigo Emilio Marquiegui para traer un evento espectacular como el que se va a presenciar aquí en Lierganes. Lo prometimos y aquí está. Y ahora voy a hacer otra promesa. Si Fonsi Quintas gana el campeonato de España, en octubre hacemos aquí el europeo, siempre y cuando nos apoye el ayuntamiento. Si no, nada. 72 kilogramos, cero, cero. 71 kilogramos, 800. ¡La Roca! ¡Joaquín Pobeda! Esta gente de La Coruña, que ya son como de casa. Y ahora sí, es el turno para un chico de 19 años, que con 19 años tiene entre amateur y profesional nada más y nada menos que casi 105 combates. Corrígeme, Yago, 105 combates. 108 combates hace mañana. Nada más y nada menos que el campeón de España, perdón, el campeón gallego de boxeo, campeón de España de Muay Thai, campeón gallego de kickboxing, subcampeón de España de K1, finalista de la K1 Strong Last Round. Damas y caballeros, o home das terras galegas. ¡Fonchi Airon Quintas! ¿Cómo lo ves, Monchi? ¿Cómo lo ves? Le veo preparado para mañana, ¿no? Una buena batalla tienen mañana los dos. Pronóstico. ¿Se llega al final? ¿No se llega al final? Creo que no. ¿Del lado de quién cae? Me lo reservo. Pero todo el mundo lo sabe, ¿eh? Porque a Monchi le fastidiaría decir que está del lado de Yago Barros, pero... Vamos allá. Espera, eh... Delegado... No, se queda el de Delegado. Recordamos que el límite está en los 71 kilogramos 800 y Fonsi, cómo no, primera batalla, primer round ganado, 70 kilogramos 800. Fonsi, a por todas, tío. A por todas. Sin duda, a por todas. Yo soy de pocas palabras también. También estoy nervioso con mi entrenador. Estoy agradecido a él y a la promotora Rasilla y a toda Cantabria que me ha cogido como en su casa. Y soy de pocas palabras y mañana lo quiero demostrar. Las mejores palabras que se puede decir, Fonsi. ¡Que mañana vamos a ganar! ¡Bienvenidos! ¿Han aquí hecho algo? Paso yo sin problema. Y otra a nosotros, ¿no? Y otra a nosotros, ¿no, Yago? Yago, ponte uno a camión. ¿Pero en las esquinas? Y ahora sí, fortísimo aplauso a todos los ingredientes de esta velada. Nos despedimos y les recordamos que mañana tienen una cita importantísima con la Liga de los Hombres Fuertes en la esplanada de la Febe aquí en Lierganes a partir de las 11 y media de la mañana y a partir de las 8 de la tarde, K1 Amateur. Boxeo amateur, boxeo profesional. Y ahora sí, fortísimo aplauso a todos los ingredientes de esta velada. Nos despedimos y les recordamos que mañana tienen una cita importantísima con la Liga de los Hombres Fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!